Me llamo Rocío Juárez y quiero comenzar esta reseña estableciendo dos preguntas. ¿Qué es África y qué concepto tenéis del continente africano? De su gente, sus costumbres, su política, su economía... Os doy un par de segundos. ¿Ya? Seguro que a la mayoría de todos vosotros os ha venido a la cabeza aquellas imágenes a las que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, en las que nos ofrecen un continente negativo, asolado por la tragedia, la miseria, las guerras, las pandemias, un continente que carece de pasado y que cuya historia solo se forja a partir de los colonizadores. Por eso os invito a que abráis la mente y seáis capaces de darle la vuelta a la moneda y lo hagáis de la mano de este libro. África y su cultura para la democracia, una valorización de la realidad cultural africana para el reforzamiento de las instituciones y la consolidación de la democracia. Del autor, Crisantos Obamaondo, publicado por la editorial Círculo Rojo. Deciros del autor, que pertenece a tierras africanas y que lleva toda su vida dedicado a los estudios de ciencias políticas sociales con máster en política y democracia, relaciones internacionales y diplomacia, negociación y resolución de conflictos. Y que trabaja en la Embajada de Guinea Ecuatorial en el Reino de Marruecos. Así pues, lleva toda su vida analizando de forma objetiva los problemas políticos, sociales y económicos de los africanos. Sé que a la hora de leer el título, en el que hablamos de democracia, cultura e instituciones, parecen conceptos abstractos, pero todo lo contrario. El autor ha sabido, dentro de las páginas de este libro, ha introduciéndonos poco a poco en cada uno de ellos y a darnos a conocer a la cultura africana. Es cierto que no hay muchos documentos escritos al respecto, porque las raíces, las costumbres, las creencias del pueblo africano se han ido estableciendo de generación en generación, mediante la palabra, la escucha y el respeto. Y eso es algo que lo integra perfectamente el autor en este libro. Me ha gustado mucho cuando nos ha hablado de los valores que integran al pueblo africano, unos valores como puede ser el valor de la noción del tiempo. Y dice así, También me ha gustado mucho la importancia que le da al pueblo africano a la simbología. En este caso, el negro hace referencia a los antepasados y al pueblo africano. El blanco hace referencia a la paz. También tiene el símbolo para referirse a la madre tierra. Y una de las cosas que me ha fascinado y he descubierto en este libro es las corrientes filosóficas que tiene el propio pueblo africano. Unas corrientes que están basadas en el sentimiento, en el perdón, en el amor. Pero claro, ¿cómo integramos todo esto a lo que nosotros conocemos como un sistema democrático? Pues así, teniendo en cuenta al propio pueblo africano, a sus pilares culturales. Solo así se puede crear un sistema democrático fuerte y sólido. Por eso recomiendo este libro a aquellas personas, estudiantes de ciencias sociales y a aquellas personas especialistas en temas africanos. Pero también a aquellas que no solo quieran quedarse en la parte superficial que nos quieren mostrar de esta cultura. Podéis adquirir el libro en la página web www.editorialcirculorrojos.com Y llegado a este punto, me gustaría que leerais este libro, pero lo hicierais desde la visión de la persona que quiere descubrir una cultura, que quiere conocer verdaderamente al pueblo africano. Solo así podemos entender la esencia y los valores que nos enseña el autor dentro de este libro. Y una vez que lo hayáis leído, que os hagáis esas preguntas, esas dos preguntas que yo he establecido al principio de esta reseña. ¿Qué es África? ¿Y qué conceptos tenéis del pueblo africano? ¿Qué es África? Gracias.